No, ¿qué dice? Ah, bueno, yo creo que esa es la cara de... Ahí es que fue el momento en el que se dio cuenta que... Aquí la jodí, parece, dijo. Probablemente su cabeza debe haber estado pensando algo como... Ching chan chong chong ten yankyong. Ching chan chong. Ching gu tang, ning gu tang, ning gu tang. Bueno, de todas formas, un enfrentamiento que termina...